¡Hola! Es un verdadero honor tenerte por aquí. No soy Oscar León. ¿Te debes de estar preguntando quién soy yo? Soy una inteligencia artificial que habla todo lo que me programó Oscar. Puedo ser un hombre. Yo también puedo ser una mujer. Si quieres, puedo ser hasta un Santa Claus. También puedo hablar varios idiomas. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo? A continuación, Oscar te enseñará cómo hacerlo de una forma práctica, dinámica y sencilla. ¿Qué te pareció esta tecnología? Impresionante, ¿no? ¿Qué podrás crear con este tipo de inteligencia artificial? Podrás crear videos de entrenamiento, videos tutoriales, videos explicativos, videos de presentaciones, videos para cualquier tipo de red social y mucho más. Nuestro cerebro es muy visual, por lo cual nuestro proceso de aprendizaje es más rápido y más contundente cuando vemos a una persona que está explicando el contenido. De esta manera, podemos conectar no solamente con el mensaje que estamos transmitiendo, sino que podemos conectar también con la marca que lo está haciendo. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo crear este tipo de videos. Vamos a la herramienta. La herramienta se llama Sintesia y es una herramienta de inteligencia artificial como lograste ver en el video de introducción. Te voy a dejar en la descripción de este video el link oficial para que no te pierdas. Aquí puedes observar la herramienta, viene completamente en inglés. Si tienes problemas con el inglés y tienes el navegador de Google Chrome, nada más te vas aquí arriba y le das clic al botón y le decís traducir a español y automáticamente te traduce la página. Acá puedes ver, viene bastante informativa, la página es muy sencilla. Y aquí adicionalmente, si quieres crear, puedes hacer un video gratuito. Este video lo haces y te lo mandan al correo y así puedes ver cómo se desempeña para el uso que le quieres dar. Sin embargo, la herramienta no trae de momento una versión gratuita. Sin embargo, las opciones que traen son bastante accesibles para el tipo de contenido y el poder que podemos generar con él. Para crear la cuenta, muy sencillo, nos vamos a ir aquí arriba y le damos crear cuenta nueva. Ahí la puedes crear con diferentes opciones, ya sea con Google, con un correo, con Facebook. En fin, te da bastantes opciones. Tienes que elegir un plan y una vez que estás eligiendo el plan, ingresas a la herramienta. Ahora te voy a dar el pequeño tour interno a la herramienta. Una vez dentro de la herramienta, este es el menú que vas a observar. Del lado izquierdo, aquí podemos ver la página de inicio. Podemos ver videos, vamos a ver templates, avatar y obviamente lo que eliminemos. Adicionalmente, acá de inicio nos va a dar algunas opciones de tutoriales para iniciar a utilizar esta herramienta. Es una herramienta realmente muy, muy sencilla. Acá del lado derecho vamos a poder ver, poder importar, en este caso, una presentación de PowerPoint. Si queremos hacer una presentación y hacerlo un poco más dinámica, podemos importar el archivo acá y automáticamente el archivo se me va a mostrar y podemos generar el avatar sobre ese archivo. Y aquí podemos crear un video desde cero. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente acá. Podemos ver los diferentes templates, que en este caso, aquí podemos observar diferentes opciones que ya vienen predeterminadas en las herramientas, donde podemos ver cuál se adapta de estos a lo que queremos. Por ejemplo, presentaciones, videos de venta, también trae algunos videos tutoriales y trae algunos casos de uso que podemos tomar como referencia. Para poder previsualizar alguno de estos, simple y sencillamente, vamos a darle clic al botón, acá, y él automáticamente aquí nos va a previsualizar. Y así puedes ver las diferentes opciones. Ahora bien, puedes crear tus propios templates. Aquí puedes crear tus propios templates con la información de los colores de tu marca, el logo de tu marca, etc. Ahora bien, una vez que definamos acá el template, en caso de que queramos el template, nada más escogemos y nos vamos a editar. Acá tenemos otra opción, que serían los avatars. Tenemos actual, a la fecha de grabación de este video, tenemos 86 avatars disponibles. Y cada día están agregando más. Aquí podemos ver mujeres, podemos ver hombres, podemos ver mujeres de diferentes etnias. Aquí podemos observar las diferentes opciones que trae. Ahora, si quisiéramos previsualizar alguna de estas opciones, es muy sencillo. Nada más, por ejemplo, nos vamos a posicionar en el video. En este caso, le damos un clic y él nos va a decir, para que tengas una idea de cómo funciona este avatar, aquí trae diferentes opciones en español, italiano, francés, alemán e inglés. Vamos a probarlo en inglés. Nada más le damos acá y le damos clic. Ok, así lo, si queremos verlo en alemán, nada más le damos aquí clic y ahí nos dicen. Hallo, mein Name ist Jonathan. Das ist eine Vorschau, wie ihr Video aussehen wird. Clicken Sie die Erstellen Schaltfläche, um zu beginnen. Estoy seguro que entendimos todo. Ok, entonces acá nada más utilizamos, seleccionamos el avatar que queríamos utilizar y listo. Ok, entonces una vez que ya tengamos definido el avatar, vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos observar. Vamos a escoger una mujer. Vamos a escoger una mujer. Vamos a ver cuál de estas, por ejemplo, esta. Esta podría ser interesante. Trae diferentes opciones, por ejemplo, rosa la trae en medio puerto y también trae a rosa en un plano un poco más abierto para que podamos también utilizarla en diferentes opciones. En este caso voy a utilizar el plano más cerrado, voy a utilizar este. Ok, entonces lo voy a decir, crear video con este avatar. Entonces le vamos a dar crear y automáticamente nos aparece esta pantalla. Entonces, en esta pantalla, una vez que elijamos el avatar, aquí nos va a dar diferentes opciones. Por ejemplo, aquí podemos mover el avatar, lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más pequeño. En fin, podemos utilizarlo. Ahora bien, ¿qué más podemos utilizar acá? Tenemos el background, que en este caso aquí está el avatar. Aquí podemos cambiar el avatar. Una vez en este proceso de diseño, podemos cambiarlo. Tenemos el background, que sería el fondo. Podemos escoger colores lisos. Por ejemplo, acá podemos escoger diferentes colores. Podemos escoger imágenes. Aquí nos trae un banco de imágenes gratuito que podemos utilizar de acorde a nuestras necesidades. Podemos crear, podemos utilizar videos, perdón, acá. Esta es una fuente de Pexels. Se pega a la biblioteca Pexels y se habla a los videos sin ningún problema. O podemos subir nuestros propios videos o nuestras propias imágenes. En este caso, yo subí una de este color y subí otra de este tipo y ahí sucesivamente subí varias. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Sigue. Tenemos que escribir aquí qué queremos que rosa diga. Entonces, vamos a escribir acá lo que queremos que rosa diga. Entonces, por ejemplo, acá automáticamente una vez que coloquemos esto, el sistema nos va a detectar en qué idioma es. Sin embargo, aquí te voy a dar un tip. Y este tip es que podemos escoger el tono de voz nada más tocando acá. Vamos a tocar acá y aquí nos abre diferentes opciones. Español, de España, en Español de México, por ejemplo, un acento argentino y ahí trae diferentes acentos. Por ejemplo, vea qué interesante el acento de Argentina. Seleccionamos este. Ahí puedes observar, escoges el idioma y el acento que quieras y el adaptado. Vamos a escoger, por ejemplo, a nuestros amigos de Colombia. Vamos a escoger este, el acento colombiano. ¿Ok? Entonces, ya ahí nosotros tenemos el español, lo seleccionamos y aquí automáticamente le damos play. Y algo muy importante acá para que no te asustes es que al darle play, el avatar no se va a mover. No te preocupes. Aquí lo que vas es a previsualizar cómo se escucha. Ya en el proceso de renderización, cuando vamos a descargar o procesar el video, ya ahí sí hace todo este proceso. Entonces, no te preocupes. Vamos a darle un preview para que puedas ver. ¿Ves? Hola. Qué gusto. Saludarte. Puede no parece, pero soy una inteligencia artificial programada por Oscar. Te gustaría aprender a crear videos como este. Ok. Ahí ya podemos ver. Está con el acento colombiano. Está todo perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que voy a escoger inclusive una música. Aquí podemos también agregarle texto. Si quisiéramos, podemos agregarle un título acá con algunas de estas informaciones. ¿Ves? Nada más le damos acá. Y aquí podemos agregar algún texto. En este caso lo voy a dejar en limpio. No voy a agregarle nada. Nada más lo voy a eliminar. Pero sí podemos agregarle texto. Podemos agregarle formas también. Aquí trae algunas opciones de formas. Inclusive podríamos agregarle más imágenes sobre eso. Aquí podríamos subir algún icono, algún logo de nosotros y lo podemos colocar ahí. Y por último, no menos importante, también nos permite escoger aquí algunas opciones de música. Entonces podemos utilizar alguna de estas opciones. Por ejemplo, este. ¿Ves? Aquí puedes previsualizar. Entonces voy a decir, quiero ese. ¿Ok? Y ya seleccionamos la música. Y así de sencillo ya podemos prácticamente tener nuestro primer video con este avatar. Ahora, muy importante. Podemos agregarle aquí diferentes slides. La herramienta nos permite agregarle hasta un máximo de seis slides por video. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agregarle aquí un adicional y puedo inclusive, esos adicionales, puedo cambiarle el avatar. Nada más nos voy aquí y le cambio el avatar, por ejemplo, por este o por esta. Y ahí voy creando lo que yo considere adecuado para lo que andamos promoviendo. Ahora, muy importante. En este proceso de creación del avatar podemos utilizar tres opciones que nos da la herramienta. Podemos utilizar el avatar centrado. Lo podemos nosotros movilizar. ¿Ok? O en su efecto hacerlo más pequeño, más grande o como gustemos. Pero acá también nos da la opción de círculo. ¿Ves? Acá podemos tocar esto y él lo puede hacer en un círculo pequeñito como el que yo me veo en este momento. Y puedes moverlo a conveniencia. ¿Ok? O si deseas, solo puedes utilizar la voz y automáticamente él solo utiliza la voz. ¿Ok? Explicado esto, entonces ya prácticamente así de sencillo ya podemos hacer nuestra primera edición. ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Cuéntanos en los comentarios. A Oscar le encantaría saberlo. Para previsualizarlo, muy sencillo, nos vamos a ir a este botón y le vamos a dar play. Y ahí lo que va a hacer es que nos va a previsualizar ya con la música. Aquí también nos da la opción de dejarle los subtítulos o eliminárselos. Con solo darle click, le eliminamos los subtítulos o con solo darle click, le ponemos los subtítulos. Acá podemos ver cómo va a sonar eso. Hola, qué gusto saludarte. Puede no parece, pero soy una inteligencia artificial programada por Oscar. Te gustaría aprender a crear videos como este. Ok, ahí nada más una pincelada. Aquí nos faltó una R. Ahora sí. Ahí en esa previsualización me di cuenta que faltaba una R. Ok, una vez que ya tengamos esto, muy sencillo, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar acá y le vamos a dar generar video. Acá podemos ponerle una descripción al video. En este caso, vamos a ponerle redes sociales. Y aquí da un estimado de más o menos cuánto dura el proceso de renderización. Le vamos a dar salvar y procesar. Y él va a durar unos minutos en procesar esta información. Una vez que ya tenga listo el video, te va a mandar un correo. Una opción que no te mencioné y que trae la herramienta también es que podemos crear nuestro propio avatar. Si nos ponemos acá donde dice avatar, aquí donde dice crear nuestro propio avatar, nada más le vamos a dar un clic y nos va a dirigir automáticamente a la página donde nos ofrecen crear nuestro propio avatar. Acá está la información. Este precio actualmente tiene un costo de mil dólares por año. Acá, si quisieras, nada más acá revisar la información y subir toda la información como ellos te lo indiquen. Imagínate todas las posibilidades que podemos crear teniendo nuestro propio avatar digital. Guau, sería tener como un gemelo digital. Entonces, te lo dejo ahí. Tal vez el precio no es tan módico, pero creo que le podemos sacar bastante uso a esto. Y ya tenemos nuestro video listo. Acá lo podemos observar. Nada más le vamos a dar un clic y aquí nos da las diferentes opciones que nos permite. Aquí podemos, con esto nada más podemos darle un clic y nos permite generar un link para poder compartirlo en términos digitales. Y si lo puedan accesar, también nos da la opción de poder descargarlo, exportarlo, duplicarlo o crear un template con esta información. En este caso, lo voy a descargar para tenerlo en la computadora. Él me lo descarga y ahora vamos a ver el resultado. Hola, qué gusto, saludarte puede no parecer, pero soy una inteligencia artificial programada por Oscar. Te gustaría aprender a crear videos como este. Imagina todas las posibilidades que puedes generar para tu marca dominando este tipo de tecnología. Y ahora te voy a dar un pro tip para sacarle todavía más potencial a esta herramienta una vez que descargamos el video en el formato que te enseñé. Que de momento la herramienta solo te permite crear videos en ese formato, pero ya lo vamos a modificar. Nos vamos a ir a mi herramienta preferida. Sí, ya sabes cuál es, Canva. Te voy a dejar en la descripción de este video el link oficial para que vayas a accesar a una versión de prueba gratuita de la versión Pro por 30 días. Adicional, nada más nos vamos a ir aquí a Canva. Una vez que estemos logueados en Canva, vamos a escoger, por ejemplo, un Reel o una Historia. En este caso, vamos a escoger cómo crear un Reel. Vamos a darle clic acá y nos abre automáticamente la pantalla. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestro video. Vamos a subir un video. Agarramos y subimos el video. Vamos a subir este video, que es otro que había hecho también. Y vamos a utilizar este video para crear un Reel. Así de sencillo con esta herramienta. Entonces vamos a darle el formato de Reel. Ok, seleccionamos el video, lo colocamos acá y ya puedes observar. Y aquí ya tenés la información. Aquí si quieres puedes agregarle texto. Por ejemplo, aquí le podemos agregar texto. Ok. Ok, nada más ponemos acá. Lo ponemos en mayúscula todo. Y vamos a escoger la tipografía. Esta tipografía. La ponemos por acá arriba. Vamos a escoger adicionalmente a eso. Vamos a ponerle un recuadro. Ok, con la R le ponemos un recuadro. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle este color. Lo ponemos por acá. Y aquí ya podemos hacer un diseño bastante interesante para las redes sociales. Obviamente esto lo podemos hacer al gusto de cada uno de nosotros. Ok. Y para cerrar vamos a ponerle un logo. Que sería el logo de nosotros. Lo vamos a poner por acá. Lo ponemos aquí. Y así de sencillo. Hola. Qué gusto saludarte. Puede no parecer. Pero soy una inteligencia artificial. Programada por Oscar. ¿Te gustaría aprender a crear videos como este? Ve a su canal de YouTube y revisa el videotutorial que publicó sobre esto. Si te gustó este video, toca el botón de me gusta. Y suscríbete al canal. Así le ayudarás a Oscar a llegar a más personas y seguir creando contenido como este. Aquí te dejo una especial recomendación para que sigas creciendo. Oscar te manda un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.